La noche de las estrellas De las aves nocturnales Creceron los colosales Árboles del bosque umbrío Y oiremos crecido el río Sonar en los pedregales Ay, 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 ay Las noches bellas Y oiremos crecido el río Sonar en los pedregales También vendrán las mañanas En que la neblina densa Extienda su capa inmensa Sobre las verdes sabanas Las ceibas americanas Se alzarán sobre los montes Los melodiosos insontes Cantarán acá y allá Y el sol iluminará Los cubanos horizontes Ay, 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 ay Iluminará El sol iluminará Los cubanos horizontes Ay, 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 ay Crecido el río Sonar en los pedregales Y oiremos crecido el río Sonar en los pedregales Ay, 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 ay Su capa inmensa Sobre las verdes sabanas Las ceibas americanas Ay, 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 ay Acá y allá Se alzarán sobre los montes Los melodiosos insontes ¡Gracias! ¡Gracias!